En otra información, el rector de la UJAT respalda el fortalecimiento de programas educativos de la DAMSE. Aquí toda la nota. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, respaldamos la transparencia y la rendición de cuentas de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, que refleja importantes resultados en el fortalecimiento de sus programas educativos y proyectos de investigación, aseguró el rector Guillermo Narváez Osorio durante la presentación del tercer informe de actividades 2023-2024 del director de este campus, Hugo Adrián Barjao Madrigal. En su calidad de presidente honorario del Consejo Divisional, el rector de la UJAT felicitó el esfuerzo de toda la comunidad docente, académica, estudiantil y administrativa de esta joven división que cumple 15 años de trabajo a favor del Estado, la región y el país, formando profesionales de alta calidad, como los egresados de la licenciatura en médico cirujano, que fueron reconocidos con el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, EGEL. También tendríamos que revisar nuestras estrategias para retener a los alumnos, para que puedan concluir todos sus estudios profesionales, que no se nos den de baja, y ver también, porque tenemos a veces jóvenes que por cuestiones de carencias económicas, no le dedican el tiempo completo a su preparación. Repito, no es un asunto de esta división, no es un asunto de la universidad, es un asunto de todas las instituciones de educación superior que lo están viviendo, y todos estamos peleando por el mismo objetivo, que es atraer la mayor cantidad de jóvenes. Ante Catedráticos, Autoridades Universitarias y Comunidad Juchimán, el rector precisó que hay cifras muy favorables en cuanto al número de profesores adscritos al Sistema Nacional y Estatal de Investigadores, también en cuanto a la organización de eventos de carácter científico y proyectos de investigación, así como la producción de los cuerpos académicos, que se reflejan los artículos y capítulos de libros publicados en revistas indexadas. Para Radio y TV, UJAT Noticias.